Hola y bienvenidos al vídeo de hoy. Seguramente no va a dejar a nadie indiferente ya que es algo que nos afecta a todos de una manera u otra. ¿La dependencia de la tecnología y la inteligencia artificial nos está volviendo tontos? Comenzamos. Estamos rodeados de tecnología en todas partes. Teléfonos móviles, computadoras, tables, relojes inteligentes. La tecnología se ha vuelto una parte inseparable de nuestras vidas. Pero, ¿estamos pagando un precio por esta dependencia? ¿Está la tecnología y la inteligencia artificial socavando nuestra inteligencia? Los niños de hoy en día están cada vez más expuestos a la tecnología desde una edad temprana. Se les permite jugar con teléfonos y tabletas, ver vídeos en YouTube y navegar por las redes sociales. Pero, ¿está esta exposición temprana afectando su capacidad para aprender y desarrollar habilidades cognitivas? Incluso en el aula, la tecnología está socavando nuestra capacidad de prestar atención y aprender. Los estudiantes están distraídos por sus teléfonos y tablets, y se está volviendo cada vez más difícil para los maestros mantener su atención. Incluso en nuestras relaciones personales, la tecnología está teniendo un impacto. Pasamos más tiempo en línea que conectándonos cara a cara con los demás. Estamos perdiendo la capacidad de tener conversaciones significativas y de construir relaciones profundas y significativas. Y a medida que nos volvemos cada vez más dependientes de la tecnología y la inteligencia artificial, estamos perdiendo la capacidad de pensar críticamente y resolver problemas por nosotros mismos. Estamos dejando que la tecnología y la inteligencia artificial tomen decisiones por nosotros, en lugar de desarrollar nuestras propias habilidades de pensamiento y juicio. Es importante encontrar un equilibrio entre el uso de la tecnología y la IA y el desarrollo de nuestras propias habilidades cognitivas. Es esencial tomar tiempo para desconectarnos de la tecnología y dedicar tiempo para aprender, crecer y desarrollarte. Necesitamos aprender a usar la tecnología y la inteligencia artificial de manera consciente y responsable, y no dejarnos consumir por ella. Esto significa establecer límites en nuestro uso de dispositivos, y dedicar tiempo a actividades que fomenten nuestro pensamiento crítico, creatividad e inteligencia emocional. Significa también pasar tiempo en la naturaleza, desconectándonos de la tecnología y reconectando con nosotros mismos y con el mundo a nuestro alrededor. También es importante fomentar la comunicación y la conexión cara a cara con los demás. Esto significa dedicar tiempo a relaciones significativas, tanto en el ámbito personal como profesional. La tecnología y la inteligencia artificial son herramientas valiosas, pero no deben ser nuestra única forma de aprendizaje o de conectarnos con el mundo. Debemos fomentar el desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales en nosotros mismos y en nuestros niños, para asegurar un futuro en el que seamos personas capacitadas y críticas. Así que desconecta tu teléfono, sal fuera y comienza a cultivar tu mente. Deja que la tecnología sea tu herramienta, no tu amo. Y juntos, podremos mantener nuestra inteligencia y nuestra humanidad en un mundo cada vez más tecnológico. Muchas gracias por ver este vídeo. Esperamos haberte ayudado a reflexionar sobre la relación entre la tecnología, la inteligencia artificial y nuestra inteligencia. No olvides que siempre es importante encontrar un equilibrio en el uso de la tecnología y cultivar nuestras habilidades cognitivas y emocionales. Muchas gracias de nuevo por ver nuestro contenido y nos vemos en el próximo vídeo. No olvides darle like al vídeo si te ha gustado y suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo contenido informativo y reflexivo. Juntos podemos fomentar un uso consciente y responsable de la tecnología y la inteligencia artificial. Muchas gracias de nuevo. Hasta la próxima.